Para el Santos Laguna, el 20 de mayo es una fecha muy especial en su historia en el fútbol mexicano, ya que de sus seis títulos de la liga, tres de ellos los conquistó en esa fecha. Esos tres gallardetes los obtuvo en el verano 2001, clausura 2002 y clausura 2018. Actualmente, los guerreros ya llevan 66 días en actividad debido a la pandemia. En un momento donde el torneo está a punto de cancelarse ante la contingencia sanitaria, el conjunto de la comarca se ubica en el tercer puesto con 17 puntos y buscando llegar una vez más a la fase final en busca de sumar otra estrella. En el verano del 2001, dirigidos por Fernando Quirarte, los guerreros ventieron al Club Pachuca. En la higra cayeron 2-1, en el Estadio Hidalgo con goles de Sergio Santana y Pedro Pineda, mientras que el sinaloense Jared Borghetti hizo el del honor. En la vuelta se coronaron al vencer a los Tuzos 3-1 con tantos de Borghetti, Mariano Trujillo y Robson, dejando que Andrés Chitiba anotara por los visitantes. Jared Borghetti fue el campeón de goleo marcando 13 goles en 17 encuentros y en la liguilla anotó 9, ostentando el récord de mayor número de dianas anotadas en una fase final. En el clausura 2012 fue el cuarto título del Santos Laguna. El equipo fue comandado por Benjamín Galindo, quien llevó a los laguneros a vencer al Monterrey de Víctor Manuel Bucetich. En la ida, celebrada en el Tecnológico, empataron 1-1 con goles de Humberto Suazo y Oribe Peralta. Para la vuelta, que tuvo lugar en el Estadio Corona, Daniel Ludueña y el Cepillo Peralta guiaron al equipo a la victoria por 2-1, mientras que Aldo de Nigris hizo el único gol para los regios. El clausura 2012 fue el torneo en que el cuadro lagunero sumó más victorias, igualando lo que pasó en el Liviano 96. En ambas competencias fue campeón. En el clausura 2018 fue un torneo de ensueño para Santos Laguna, pues con Robert Dantes y Boldi al frente, se metieron a la casa del Toluca para levantar las ex-estrella. Si Boldi tenía poca experiencia en la primera división, y había sido el director de las fuerzas básicas, sin embargo, logró amalgamar un buen estilo de juego con las fortalezas de jugadores como Brian Lozano, Julio Furch y Jonathan el Cabecita Rodríguez, para llevarlos a ganar el título. En la ida, los laguneros ganaron 2-1 en el Corona, con anotaciones de Dejanini Tavares y Julio Furch, además de Luis Quiñones quien anotó por los Diablos. En la vuelta, celebrada en el Estadio Nemesio 10, empataron 1-1 con tantos de Furch y Gabriel Auche. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna será campeón en el próximo torneo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.